¿Qué es el maestro cancelado? Tenían ya procesos de jubilación iniciados, pero que no han entregado toda la documentación. También fueron bloqueados para esperar que presenten el día de hoy, que iniciamos el proceso de revisión, caso por caso, para nosotros solucionar. El que tenga todo su papel y al día, cobrará inmediatamente. No habrá ningún problema y se reintegrará de manera oficial. Un problema nosotros lo resolvemos entre hoy y mañana, que va resuelto en cada regional. No solo en esta regional, se hizo a nivel de todas las regionales del país. Entre ellos, que por error salieron, porque estaban ubicados, por ejemplo, Bernardo Acosta, que sale de la escuela Don Pepe Álvarez, por ejemplo, y me habían enviado a la escuela Las Maras. Entonces me bloquearon, hasta que yo presenté la situación de mi documentación, que yo estaba trabajando en Las Maras. Si mi documentación tranquila, que trabajaba en Las Maras, fue avalado por el director, ahí no hay ninguna situación. Esa persona, Bernardo, cobrará. Entonces, el licenciado, entonces se demiente la versión de que están cancelados, si no, una revisión lo que es. Totalmente dementimos esa cancelación. No hay ni un solo maestro cancelado. Hay maestro. Claro, si estaba fuera incumpliendo, ya eso tiene sus sanciones. El estatuto indocente así lo establece. Pero el que estaba trabajando, que se sienta tranquilito, que cobrará sin ninguna situación. Ya tenemos ningún problema. Inmediatamente se verifique, se le pondrá de nuevo su salario. Gracias.